J.D. McDonnell, de verdad que es bueno y un poco más, se llama un mal necesario y puede ser muy cruel cuando es necesario y ese es el problema, que él lo ve así todo el tiempo y se está enterando de eso en mí. Ay, Dios mío, pero esto es como una pesadilla. No sé si celebrar o preocuparme porque no sé a favor de quién viene. Estoy a punto de hacer lo que acaba de hacer Damien Priest. ¿Sabes qué? Mira, ya, haz lo que te dé la gana. Estar regalando. Esa mercancía no le pertenece a él. Estar regalando camiseta tiene Judgment Day. Esa mercancía no le pertenece a él. Esa es la parte que le pertenecía a Judgment Day para que ellos también hicieran sus billullitos. El combate continúa. Ay, Dios mío, se ha descuido por un segundo. Claro, esa es la parte de la tajada que también le pertenecía a J.D. Aunque su nombre no esté escrito ahí. El Miz va a aprovechar el momento. No puede ser. También que le iba el combate a J.D. McDonnell. Olvídate de J.D. McDonnell, que creo que está completamente desaparecido. Se distrajo. El Miz ha sacado partido a esto y lo tiene completamente dominado. Y para colmo, J.D. McDonnell tiene que estar que le hierve la sangre porque yo creo que desde Judgment Day, J.D. McDonnell es quien más odia. Miren esto. No, no, él se va a quedar ahí pernoctando con el universo. Tomándose foto, firmando autógrafo. No vaya con Tari, no vaya con Tari. Miren que ya no quiero hacerlo, pero no puede ser que nos hagan esto. No puede ser que nos roben un combate. Y Arturo se está robando un combate. Lo lindo. Y de alguna manera le ha dado una pequeña asistencia al Miz que dice, son masivas y esto se acabó. Musca va a la rompecráneos que no llega a casa. McDonnell. ¡Oh! Fuera, pa' la calle. Mosca, mosca, mosca. Pero ¿por qué ataca a Tom? ¿Por qué a Tom? Cuidado, cuidado, cuidado. El Miz sabe mucho. J.D. Sabe mucho. Si no te va a contar la historia de cuando fue estelar en WrestleMania y venció a John Cena. Repite. No, no. Lo ha apresado. Lo ha apresado como si yo hubiera un loco. Una camisa de fuerza. Rosario, hay tantas fotos de Dominic Misterio con Ruth. Digo, con Ruth. La deficiencia de arbitraje de verdad que es bochornosa. Espérate, que el club está preocupado por Dominic. Digo... ¡Oh, cabezazo bellísimo! Lo ha dejado bloqueado. Lo ha dejado bloqueado. Va a aprovechar el momento. Va a aprovechar el momento. Y... Corta de atrás. Con plancha para la victoria. Es el encaje. Uno, dos y... Dale, con la misma guarandinga. ¿Y le va a dar dinero al fin o qué? ¡Ah, en la parte de él! ¡Ah, mira! ¡Al fin! No te descuides, no te descuides, que son falsos, son billetes falsos, ¿cuánto hay aquí? Ah bueno, está feliz, se ganó el dinero, no, Dios mío, uno, dos y tres, se quedó sin el dinero y sin la victoria, Miss, Miss, celebra para abajo, celebra para abajo Pero mire, se va a llevar el dinero otra vez él, pero no te corresponde a ti, lo acabas de entregar Bueno JD parece que no lo quiere, no viste como lo quiero Está llegando demasiado lejos, demasiado lejos Mira tú, felicita al ganador de la cochila, Miss, vive, ríe y ama ¿Cómo se pueden hacer esas tres cosas con Arturo cerca? Pero ese es el tema de The Judgment Day, la culpa de Arturo ¿Cómo se puede hacer algo de eso con Arturo al lado de uno? Hermosa vida, de la corona Pero en la cuenta de tres dos progresadas Y aquí se fue el barranco Me encanta como lo llaman, mira, echa para acá que tengo tu dinerito Se desenfocó y pagó el precio Con una rompecranios puntal Y ahora no va a tener ni alcancía donde poner dinero porque el dinero No pierdes tiempo, Miss Y se llevó el dinero, viste, era una pillería Era una pillería para ser Camil Menciana Bueno, puede ser parte de la sogrosa verdad Y lo atiende Lo están engañando Yo creo que él es más cuerdo que todos nosotros Y se está haciendo pasar por loco para que nosotros seamos los locos ¡Gracias! ¡Gracias!